¡Suscríbete al canal! ¡Que se te encapa! ¡Cógelo! ¡Que se te encapa! ¡Dile no! ¡Que se le diga! ¡Que se le diga! ¡Así, así, así! ¡Rázcale fuerte! ¡Así, así! ¡Míralo, míralo! ¡Mira cómo le gusta! ¿Niebla? ¿Qué pasa, Niebla? La verdad es que tiene cara de disfrute. Vale, Fico. Esto está como en persona. ¡Niebla está sola! ¡Tiene que tener un amigo! ¿Qué dices? Dice, Niebla está sola, tiene que tener un amigo. ¡Sí! ¡Le vamos a buscar una nena! ¡Vamos a buscarle una amiga! ¡Claro! Ya que se ha ido su novia... ¡No! 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 ¡No!